Aquí tenemos el teléfono OnePlus Nord N200 de MetroPCS o cualquier otra compañía que lo apoya. Vamos a ir a abrir la aplicación para grabar la pantalla. Bajamos la pantalla de notificaciones y deslizamos esta pantalla a la izquierda y ahí está grabadora de pantalla. Entonces vamos a tocar. Esta grabación se pone un icono flotante aquí. De hecho lo puedes mover y dejarlo donde tú quieras. Entonces necesito que tengas descripción, lo que tengas en la pantalla ya que todo lo que tienes se va a grabar cada vez que tocas grabación de pantalla. Como no grabes tarjetas de crédito, contraseñas y cosas así. Y también otra cosa que iba a decir que si estás intentando grabar algún video o grabar tu pantalla para subirlo a tu página de Facebook, YouTube o lo que sea. La resolución de esta cámara, el video lo hace con la cámara frontal. La resolución de la cámara frontal de este teléfono es solamente 2 megapíxeles. Entonces cuando lo subes en la pantalla de YouTube se mira bien borroso. Entonces, no más para que sepas. No sé cómo se mire si lo subes en Facebook o Instagram, pero en YouTube se mira bien. Se mira borroso, no se mira clara las letras. Los números así de grandes se miran bien, pero las letras pequeñas no alcanzas a leerlas. Entonces, no más para que sepas. Y vamos a ir rapidito. Para empezar a grabar, nomás tocas aquí el botón rojo y empieza a grabar. Y cuando abres la aplicación primera vez, tienes que darle los permisos. Te va a aparecer en la pantalla diciendo que le das permiso a la aplicación que acceda al teléfono mientras la aplicación está en uso. Entonces, toca esa opción para que acceda y funcione el audio, funcione cualquier otra carpeta que estás abriendo en el teléfono. Se va a grabar. Entonces, dale todos los permisos que aparecen en la pantalla. Y pues ya estaba grabando. Entonces, tú puedes abrir la aplicación, puedes abrir la página de internet, puedes lo que sea. Y se graba cada cosa que tú. O incluso cuando mandas un mensaje de texto en el teléfono o por el messenger, también se graba. Entonces, tocas aquí y se regresa el botón. Ahora tú puedes pausar el video o puedes apagarlo. Ok, lo apagamos. Se pone un cuadro acá arriba, dice compartir o eliminar. Y tu video grabador de pantalla se guarda en la aplicación de fotos de Google. No se guarda en galería, no sé por qué. Entonces, vamos a regresar a la pantalla principal. Aquí están todos los grabadores de pantalla. Aquí está lo que grabamos apenas. Ok, entonces aquí están tus videos. Puedes compartirlo, puedes guardarlo. En caso de que tu aplicación no graba el audio, vamos a ir rapidito aquí en ajustes. Y aquí están todos tus ajustes del grabador de pantalla. Resolución es la única resolución que tiene. No hay otra que podamos mejorarle de calidad. A velocidad, número de fotogramas, fuente de audio. Este, fuente de audio. Un dado caso que no graba audio. Vamos a cerrar este, ya no lo ocupamos ahorita. Este, aquí abajo fuente de audio. Dice sin audio. No quieres que se grabe el audio de la pantalla. La pantalla, nomás tocas aquí. Este, o si quieres que se grabe nomás el audio interno del teléfono. Por ejemplo, estás en una, en Facebook con un video o película. Y este, se está grabando nada más ese sonido. Y si estás hablando, no graba. O si quieres que graben ambos. Entonces, selecciona el audio, micrófono, voz y sonido ambiente. Es audio del teléfono y audio si estás hablando. Entonces, cualquier otro sonido que hay alrededor. Entonces, nomás checas que estén prendidos todos. Y se pone así, audio del micrófono. Ok, entonces, orientación del video. Déjalo en automático. Ocultar widget plantante. Si no quieres que el cuadrito que, este, de grabador de pantalla esté en tu pantalla de teléfono. Nomás ocultar, lo ocultas. Pones aquí y, este, una vez que lo abres. Ahí está, nomás, este, deslizas de abajo hacia arriba para abrirlo. El siguiente paso es mostrar operación táctil. Este, cada vez que tocas la pantalla se pone un puntito blanco. No hay como cambiarlo. Nomás viene un puntito blanco. Entonces, este, si quieres que eso pase, nomás deja eso prendido. Pausa la grabación cuando la pantalla esté apagada. Entonces, si la pantalla se apaga y está, estabas grabando, pues, no sé, algún, alguna noticia, lo que sea. Va a seguir, este, grabando. Este, si está esto apagado. Pero si lo prendes, entonces, si se apaga la pantalla, se para la grabación. Y, este, ya, es todo lo que quería mostrarles acerca de esto. Por si algo no les gustaba, que no se grababa la pantalla, lo que sea, digo, el audio, lo que sea. Este, entonces, así es como vas a grabar la pantalla de este teléfono N200 5G de MetroPCS. Lo tiene T-Mobile, lo tiene Verizon, BuzzMobile y cosas así. Entonces, cualquier otra pregunta que tengas, déjalo en comentarios. Suscríbete al canal y, este, cualquier pregunta en comentarios. Gracias.